Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír su voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su esplendor. He debo mi alma al Salvador mi Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. He debo mi alma al Salvador mi Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí, murió. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor, le adoraré, cantando la grandeza, de su poder y su poder y su infinito amor. El Señor, que por favor, le adoraré, cantando la granza, al dulce hogar, cantando la granza, El murmurar del claro, que por favor, cantando la granza, el mal salvador, mi Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Cuán gran deseo?